Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos con otro Posca. Acuérdense que los míos son Poscas, ya quedó establecido aquí en este rinconcito de los corazones rotos donde vamos a hablar de muchísimas cosas tan importantes para nuestro crecimiento emocional. Por supuesto, vamos a contestar preguntas y quiero comenzar hablando un poco de cuando nos encontramos dando y dando y dando y dando y dando en una relación. Amigos, chavas, chavos, señoras, señoritos, personas que me escuchan, digo la verdad y ustedes desmiéntanme. Cuando tú sientes que das más en una relación, que tú siempre estás ahí para esa persona, que incluso perdona sus faltas, que estás esperando a que te vea, a que te valide, a que te ame. Y esto es porque la relación está desbalanceada. Hay una parte en que tú necesitas, necesitas, escuchen bien, mucho más a esa persona de la que esa persona te necesita a ti, porque lo más probable es que estás amando, mi amor, desde tus carencias. ¿Y dónde vienen mis carencias, Anastasia? Si yo tengo un buen trabajo, hago ejercicio, tengo hijos o tengo una vida familiar, social. Y es que a veces nos cuesta ver las huellas del pasado, el abandono, el rechazo. Porque cuando venimos desde ahí, cuando venimos de esa parte donde en algún momento de nuestras vidas nos sentimos rechazados, nos sentimos abandonados, nos sentimos no validados, nos faltó ese abrazo de mamá o de papá o algo en nuestra vida que nos marcó, pudiera ser que estamos tratando de llenar ese vacío con una persona precisamente que no está disponible emocionalmente. No porque nosotros no valemos, sino porque esa persona en su agenda no tiene vernos. Y nosotros precisamente nos sentimos atraídos a una persona que no nos puede ver, que no nos valida, que un día sí, otro día no. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque es esa montaña rusa de emociones, es esa relación tóxica, es ese voy a ver si me estás siendo infiel en Instagram, es ese desconfío, siento ansiedad, siento angustia, que a veces creemos y confundimos con amor. Pero el amor, mis queridos amigos, el verdadero amor no debe doler. No todo es perfecto. Pueden haber diferencias, claro que sí. No estamos de acuerdo en todo, pero haces una negociación. Hablas con esa persona. Te pones de acuerdo con esa persona. Yo cambio aquí, tú cambias acá. Pero cuando tú haces todos los cambios, pues ya no es divertido. Ya no es algo que te va a ayudar. Es algo que lacera profundamente tu autoestima. Porque ese amor que tú estás tratando de obtener te recuerda esa parte tuya dolorosa. Y tú estás pensando en este momento, ahora sí, voy a ser lo suficientemente buena, lo suficientemente bueno para que él o ella me quieran. Y en ese momento, esa niña o ese niño interior busca esa aprobación de esa persona. Y al no recibirla, siento que me muero porque no has trabajado en tu sombra, porque no has trabajado en las huellas de tu pasado. Yo tengo muchas personas en mis sesiones privadas de Skype y de Zoom que me dicen, Anastasia, pero si yo sé que vengo del rechazo, yo sé que anduve con un narcisista, yo sé que mi padre era alcohólico, miles de situaciones. Pero saberlo no es haberlo superado. Son cosas diferentes. Y cuando a mí me duele una muela, tengo que ir al dentista. Y hablando de eso, mi papá es dentista. Pero es real. No me la puedo curar sola si el dolor avanza. No puedo agarrar y ponerme compresas de manzanilla para ver si mejora si tengo una carie. Tengo que ir al dentista. En el caso de ustedes, si están pasándola mal, ustedes no tienen por qué saber esto. Y claro, mis podcasts, mis videos en YouTube, TikTok, Instagram, Kawaii, mi grupo de apoyo en Facebook, es todo para ustedes, para abrirles los ojos y para llevarlos de la mano. Pero tienen que hacer su trabajo de sombra. Y en ese momento es cuando le ponen luz a esa oscuridad. Y el amanecer les brilla en los ojos. De pronto todo lo ven más claro. Y si hay posibilidades con esa persona, si esa persona verdaderamente vale la pena en tu vida, y tú consideras que luchar, darle una segunda o tercera oportunidad, yo no me opongo. Yo sí creo en las vueltas. Y siempre lo he dicho y lo digo mucho en mis videos de YouTube. Los largos matrimonios repactan, negocian, a veces se separan, regresan, o a veces tienen etapas muy complicadas, pero siempre están dispuestos a renegociar. Vamos a comenzar con las preguntas que me dicen. Hola, de antemano gracias. Yo soy una mujer de 44 años, soltera, con una hija de 11. Soy profesional y por mi trabajo en el mes de febrero conocí a un hombre de 43. Separado con un hijo de 6 años, el niño vive con su exesposa en otra ciudad. Cuando nos conocimos fue un flechazo. Empezamos a salir y conectamos muy bien. Compartimos intereses, gustos, musicales. Tenemos la misma profesión y todo fue armonía hasta el mes de abril, hasta el mes de abril, donde él salió de vacaciones a su ciudad natal, a casa de su madre. El día antes de su viaje tuvimos sexo por primera vez. Fue agradable, pese a que él tiene una disfunción eréctil. Él se fue a la misma ciudad donde vivo su hijito. Me llamaba todo el tiempo y la cosa venía bien, pero cuando regresaba hubo que quedarse en una ciudad intermedia por cuestiones laborales y al parecer se reencontró con alguien allá. Lo descubrí en una mentira, un fin de semana. Me dijo que se iba a dormir y se escuchaba la alarma de la puerta del carro y el GPS. Yo no le dije nada, pero empecé a desconfiar. Estando él allá, me descubrieron una ITS, infección de transmisión sexual, contagiada obviamente por él y cuando le conté, se indignó, lo negó, pero finalmente dijo asumir el tratamiento oportuno y se quedó allá otros días, aún sabiendo que cuando regresaba solo le quedarían seis días de estancia en la ciudad, donde nos conocimos porque debía trasladarse a su ciudad, a su ciudad de origen. Cuando regresó estuvo conmigo todo el fin de semana y solo lo vi el martes, un rato, en una comida con mis padres y mi hija. Me evadió hasta que se fue, se despidió en mi puerta cinco minutos y partió. Al principio me llamaba, me enviaba mensajes, pero el mismo empezó a decirme que iba a salir con mujeres a tomar algo. Ok, aquí más o menos explica eso. Nunca entendí cómo se puede ser intensa y desinteresada al mismo tiempo. Luego empezó a desaparecer los fines de semana y le escribí que me había enterado de todo y desapareció por dos días. Bueno, es que, mira, aquí estoy leyendo un texto que es bastante largo y todo es lo mismo. Todas las cosas que te ha hecho esta persona, ¿cuánto más te tiene que hacer? Ya te pegó una infección. Ya te desairó, ya desapareció, ya te dijo que va a salir con mujeres. ¿Qué más necesitas? ¿Que lleve a otra mujer a tu cama? Te está diciendo que es él. ¿Y por qué te estás aferrando a eso? No tengo que leer todo para entender que este hombre emocionalmente no está disponible. Acá dice, él alguna vez insinuó que yo era mayor que él. Bueno, Dios mío, o sea, ni que tuvieras 69 años. A esa edad no hay diferencia. Si un hombre de 40 quiere andar con una mujer de 50, no pasa nada. Ambos tienen pasado. Ambos han vivido. Ambos han trabajado. Ambos tienen quizás hijos, divorcios, experiencias. No es la edad. Es la etapa. Claro que me parece que no es lo más ideal que un chico tenga 20 y ande con una mujer de 35, porque ahí son etapas de la vida completamente diferentes. Pero aparte a este hombre le llevas un año. O sea, no es como que le llevas 15 años, ¿verdad? Me parece su excusa totalmente ridícula. Y que las mujeres con las que él salía eran 10 años menores. Bueno, pues yo en ese momento le hubiera dicho, mi amor, grande la puerta, ancho el espacio, ve a buscar a tu chavita. Ni siquiera se te para. Perdón por mi francés. Es que cuando oigo estas cosas me da una risa. Yo aquí con pura chavita y tiene disfunción. Tú me lo acabas de decir que tiene disfunción eréctil. Entonces, ¿de qué presume? ¿Él necesita una de 92 o no, amigos? No caigas en su juego. No caigan en esas tonterías. Cuando alguien diga, es que yo quiero, y yo estoy acostumbrada a salir con chavitas de 25, mi vida, ahí está la puerta grande. Y aparte el espacio amplio. Y creo que hasta caben los dos. Ay, Dios mío. Me siento muy mal. Me siento vieja, fea. Bueno, mi amor, si tú te sientes a los 44 años vieja, no puedo creerlo. Si tienes prácticamente la edad de Shakira, tú le vas a dar el poder de tu vida a un idiota. Perdón por la palabra, pero es que este Posca es así. Sí, acuérdense que los míos son Posca. Y porque yo Posca, Posqueo la verdad. ¿Sí o no, amigos? ¿Les gusta mi Posca o no? Aquí va a ser la neta. Que se vaya a donde quiera irse, pero contigo no. ¿Quieres irte con 20, de 35, de 20, de 19? Ahí está la puerta, vete. Pero conmigo no. Contacto cero absoluto. Y tú tienes que empoderarte, mi amor. Porque estás amando desde la codependencia total. Esto no es amor. Un hombre que te trata así no merece tu respeto. ¿Por qué no estás enojada? No entiendo. Todo lo que me has dicho que ha hecho es para que dijeras, ¿y este qué se ha pensado? ¿Y por qué? ¿Por qué? En vez de verlo a él como es con un alacrán, tú eres la que te sientes fea, tú eres la que te sientes vieja, tú eres la que te sientes inservible, entonces me dice acá que tienes que ir hacia tu sombra y que tienes que trabajar las huellas de tu pasado y que tienes que aprender a poner límites. Por favor, lee mi manual, pon límites. ¿Cómo recuperar a tu ex? Porque tú tienes que entrar en contacto cero absoluto. Déjalo. Que se vaya. Que se vaya y que vea lo que es la vida sin ti. Y en el inter, tú tienes que trabajar en ti, mi amor. Porque tu amor propio está muy lacerado y por eso te sentiste tan atraída a una persona que no está disponible emocionalmente, ni sexualmente por lo que veo. Digo, no sé si mejoró la cosa después, pero pues tampoco. Entonces, ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué? Que te diga, bueno, es que yo estoy acostumbrado a andar con mujeres 10 años menores. Pues sí, pero yo antes haría algo ahí con el motorcito porque no te funciona, ¿eh? Si así el que se lleva se aguanta, ¿o no? Así que yo te recomiendo, mi amor, que trabajes en tu autoestima, que entres en contacto cero, que no permitas que nadie, pero nadie en esta vida te ofenda, te use, te maltrate, te haga sentir vieja, aléjate de esas personas. Un compañero te tiene que hacer sentir bonita, joven, hermosa. Mi papá y mi mamá llevan 250 años juntos y mi papá todavía le dice a mi mamá, qué bonito traes el pelo, qué bien te quedaron las manos cuando se va a hacer manicure. Todavía la hace sentir guapa. Imagínate, si están comenzando y te hace sentir así, ¿por qué quieres continuar tu vida con un hombre que te hace sentir tan mal? ¿Por qué quieren estar al lado de alguien que no las merece? ¿Por qué se conforman con tan poco? ¿Qué están esperando? Que esa persona de la nada despierte y diga, he cambiado, cáspita, soy un hombre completamente renovado y vengo en mi caballo blanco. Por favor, tienen que despertar, chicas, chicos también, porque hay hombres extraordinarios. Tienen que darse a respetar. El amor, lo he dicho miles de veces, no está, no está por encima de la dignidad. Sin dignidad no hay autorrespeto. Si tú estás en tu casa y te tocan el timbre y alguien te echa un balde de agua fría en la cara, tú vas a cerrar la puerta y si ves que esa persona vuelve a tocar el timbre de tu casa, le vas a abrir, tu cuerpo es tu templo. Tienes que venerarlo y si tú no lo haces, no lo hará nadie por ti. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Un saludo muy especial. Te escribo, Linda González. Necesito de tu ayuda para saber qué debo de actuar respecto a mi situación. Voy para dos años de relación, pero todo ha sido complicado. Primero a los tres meses de conocidos me fui a vivir con él. ¿Por qué se van tan rápido? A los tres meses no sabemos ni con quién estamos hablando. ¿Cómo a los tres meses te vas a vivir con alguien si no sabes quién es? Estamos en la etapa del enamoramiento nada más. Es donde no vemos la realidad, en donde las hormonas son las protagonizadoras del escenario, donde todo pareciera miel sobre hojuelas. Me parece muy pronto. Duramos dos meses de convivencia, no funcionó, ya que él toma demasiado alcohol y llegaba a buscar pelea borracho. Claro, si tú hubieras durado más, esto te lo hubieras dado cuenta y hubieras terminado la relación antes. Decidirme a vivir a otro lado y no duré nada en volver con él como novios. Luego me enteré que me fue infiel y alcancé a durar contacto cero tres meses y la demora fue verlo de frente y volví y lo perdoné. Este año me dijo que iba a cambiar, que no iba a tomar de la misma manera, pero siempre y cuando yo viviera con él. Y lo hice. Y fue peor llegar borracho y me pegó. Ay, Dios mío. Es que cuando oigo esto, mi amor, sal de ahí. No estoy ni siquiera leyendo el final de tu relato. ¿Qué haces? Ay, no quiero leer que me estás diciendo que quieres regresar con esa persona. De verdad que no. Espero que no sea eso. Porque de verdad es algo que me lastima a mí oír estas historias. Necesitas ayuda. Cualquier persona que esté recibiendo golpes requiere ayuda. Salgan de ahí y pidan ayuda. Lo digo con seriedad. Salgan de ahí y pidan ayuda. Casi me acaba la cara. Sin embargo, lo volví con él. Lo que me preocupa es que cada vez está pasando algo peor y me siento como más apegada a él. Ay, Dios mío. Ay, me salen lágrimas de los ojos al leer este tipo de cosas. Mi amor, tú tienes un problema emocional. Yo no sé por qué en este relato no alcanzo, no está, ¿verdad? Si vienes del abandono, del rechazo, si fuiste lastimada, violentada, abusada, físicamente, emocionalmente, sexualmente, si lo viste, eso en tu casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso estás ahí. Porque tú crees que eso es amor. Y esa parte que tú me dices que no lo puedes dejar es dependencia, es codependencia, es codependencia, codependencia. Yo necesito que tú me necesites y ahora voy a ser súper buena para que no me pegues. Necesitas, mi vida, ayuda profesional. Aquí dice, no sabe él por qué reacciona así conmigo si él me ama. Él no te ama, mi amor. Él también está mal. Ya como que me da igual todo lo que me hace, pero quisiera seguir ahí. En estos momentos ya me fui a vivir con otro lado, pero no logro ni siquiera bloquearlo de las redes. Él me habla como si no pasara nada. Dice que esto son peleas de parejas. No, no son peleas de pareja normal y tu vida está en peligro. Sal de ahí, pide ayuda. Necesitas ayuda profesional. Si no es conmigo, con cualquier persona de tu confianza. Si es conmigo, por favor, escribe ayúdame a Anastasia arroba hotmail.com Si no es conmigo, con cualquier persona. Hay instituciones de los gobiernos donde ayudan a las mujeres golpeadas. Tú eres en este momento una mujer abusada emocionalmente y físicamente y necesitas pedir ayuda. Cuando logro hablar con él, ni siquiera me deja hablar porque dice que yo soy muy inmadura, que no sé enfrentar una pelea de pareja. No sé cómo alejarme definitivamente de él. Me manipula mucho y siempre caigo. Mi amor, esto es porque estás amando nuevamente desde la codependencia, desde tus carencias. Eso no es amor. No tiene nada que ver con el amor. Yo te pido que pidas ayuda profesional y que no vuelvas a ver a ese hombre. Fíjate bien lo que te digo. Bloquéalo, sal de ahí, sal de ahí. Eso no es amor. Él está enfermo. Él está enfermo y tú te estás enfermando con él. Él necesita de tu dependencia y tú necesitas de su maltrato. Pide ayuda. Pide ayuda. Por favor, pide ayuda. Me quedo muy triste con este caso, pero ojalá pueda, ojalá haya plantado un granito de sal en tu mar y en tu corazón. Te abrazo desde lejos. La siguiente dice, lo conocí en enero a través de Tinder. Yo 43 y él 45. Se estaba separando en ese momento de una relación de muchos años y con dos hijos más o menos de la edad de mi hija que tiene 7 años. Me contó que padeció maltrato y humillación en ese vínculo. Tiene otros incidentes traumáticos del pasado con relaciones significativas, engaños. Me dijo que no estaba preparado para una relación seria. Por mi parte, le dije que podía aceptar no salir en público con él durante un tiempo porque entiendo lo que implica, pero le dejé en claro que no estaba dispuesta a aceptar esto eternamente ni que saliera con otras mujeres. Seguimos viéndonos en mi casa por cinco meses hace poco más de un mes en base a mis sensaciones también a un cierto cambio en su disponibilidad para conmigo le pedí para hablar. Le pregunté si él estaba saliendo con otras. Me dijo que sí. Fue muy duro. Me enamoré de él. Puse fin. Él me escribe cada tanto algunas cosas intrascendentes, alguna broma. Pasa tiempo pienso que no me va a escribir más y caí con un mensaje. Lo nefasto es que pese a que no me hace bien estoy deseando que me escriba. Desde esa charla nunca más me envió audios de WhatsApp siempre mensaje escrito no sé por qué. Ahora hace como una semana que no me contacta. Yo me he mantenido firme en no hacerlo pero siempre le respondo. Contacto cero mi amor. Contacto cero absoluto. Suéltalo. 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 Cuando soltamos regresan. Haz todos los ejercicios de cómo soltar a tu ex. Regresa a ti. Empodérate. Crece. Trabaja tu sombra. Estudia. Ve mis videos y escucha todos mis podcast. Acuérdense que son podcast los míos porque ahí está la respuesta de tu crecimiento emocional y cuando tú te sientas ya más emocionalmente recuperada por favor lee mi manual cómo manifestar a tu persona especial con el poder de tu mente y haz mis meditaciones pero si las haces desde la ansiedad si las haces desde el dolor si las haces creyendo que a ti nunca te pasa nada no funciona por eso tienes que leer el manual para que entiendas paso a paso para que le susurres al oído energéticamente pero no le llames no le busques no contestamos estupideces deja que su cabeza haga todo por él si tú estás ahí los sacias mujeres si se convierten en amigas van a convertirse en amigas y van a seguir siendo amigas de celular tienen que empoderarse crecer emocionalmente en mi caso en tu caso para ti contacto cero absoluto y la última preguntita dice bendiciones y éxito en todo lo que te propongas Dios te bendiga gracias conocí a G y desde que nos conocimos quisimos hacer las cosas bien desde que me vio quedó encantado le dije que yo no estaba para pasar el rato con nadie quería una relación seria empezamos a salir y al poco tiempo empezamos nuestra convivencia de un año y cuatro meses no nos interesaba el pasado de ninguno de los dos tuvimos nuestras altas bajas pues a medida que convivíamos nos íbamos conociendo a él le gusta beber mucho pero lo hacía conmigo o en la casa nada de desaparecerse fue proveedor siempre y nunca nos faltó nada en ocasiones cuando llegamos a discutir él me alzaba la voz fuertemente y yo me descontrolaba esta fue una de las razones de las cuales no pudimos corregir como pareja el pasado agosto del año pasado tuve un accidente donde G estuvo conmigo a mi lado nunca se apartó tuve que alquilar mi casa y nos fuimos a vivir a una propiedad de él apostando los dos a que lo nuestro nos iba a ir mucho mejor nos iba a ir mucho mejor duré solo dos meses ya que en una discusión fuerte él me votó de su casa llegó la policía tuve una orden de acecho en la cual duró un mes porque él la quitó oh wow Dios mío yo podría escribir telenovelas y bueno no podía regresar a mi casa ya que le había rentado sufrí mucho con un dolor inmenso ya que no podía creer que G me estuviera haciendo esto luego de que me cuidara tanto fue fui muy fuerte con él me siento egoísta pero era que faltaba mucho en nuestra relación sobre todo comunicación yo arrepentida y a pesar de todo lo que pasé le pedí una segunda oportunidad la cual los dos estuvimos de acuerdo para mejorar pero él continuaba gritándome y yo a la defensiva o sea le pediste una segunda oportunidad después de que te sacó de su casa me alejé ya que G me pidió tiempo no le rogué no lo busqué ya llevamos seis meses y medio desde que rompimos nunca nos habíamos dejado las pocas veces que me llegué a encontrar con G él estaba al pendiente de mí ayudándome hace poco estaba en la casa de una amiga vi una chica llegar a ella esa otra chica era su expareja la que tenía antes de mí desde que me enteré que a los dos meses de haber a los dos meses de haber roto conmigo ellos están juntos mi mundo está hecho pedazos yo no lo busco ni lo llamo nada no sé si ese fue mi error he leído tus manuales te sigo en las redes salgo me pongo bonita he vuelto al contacto cero esta vez borrándolo de todas las aplicaciones por mi salud mental voy al gimnasio practico ciclismo salgo con amigos pero a medida que sigue pasando el tiempo no sé por qué me duele cada vez más ayúdame porque es un duelo mi amor las separaciones son un duelo es una muerte y hay etapas quien dice que terminamos con alguien y al día siguiente nos vamos a sentir bien quien dice que cuando una pareja se separa al día siguiente tienes que buscar otra y hacer una fiesta yo sí promuevo salir y mover tu energía pero pasado por lo menos tres, cuatro meses y sobre todo y sobre todo conocer gente no estar buscando suplentes mover nuestra energía pero aquí yo veo que tampoco era el partidazo pobre la chica con la que andas si a ti te sacó en la noche de su casa que no va a ser porque la gente es la misma a veces cuando estamos en el comienzo de una relación o tratando damos una cara y luego damos otra haces muy bien en estar en contacto cero creo que es una muy inteligente opción no quieras que el dolor o el duelo sea rápido ese es el problema le tenemos tanto miedo al dolor tanto miedo a la separación tanto pero tanto miedo a la abstinencia que sentimos que sin esa persona nos vamos a morir y parte de lo que sientes tiene que ver con las drogas del amor que han bajado en tu cuerpo acéptalo haz tu trabajo de sombra escríbele una carta que no le vas a dar es una carta para ti es una carta en donde tú le vas a dar le vas a decir todas las cosas que te hizo todo el daño que te hizo todo el dolor que te causó luego le vas a dar las gracias por lo bueno que te hizo por las cosas buenas por las cosas positivas y luego lo vas a dejar y le vas a decir que esperas que le vaya bien en su vida porque a ti te está yendo muy bien en la tuya en positivo vas a quemar esta carta y vas a sacar las cenizas por la ventana y estos ejercicios y muchos más mi amor están en mi manual como soltar y vas a avanzar en tu vida nadie nace pegado a nadie finalmente aunque una relación sea buena una persona se va a morir antes que la otra o si te dijeran en este momento vamos a mandar a tu persona especial a una misión a Marte y no va a regresar en dos años ¿qué vas a hacer? ¿qué van a hacer? si toda la felicidad de ustedes depende de alguien más ¿qué van a hacer? la felicidad es una decisión el amor propio es una decisión y tú si puedes todos los que me están escuchando acá si pueden y merecen una vida llena de amor porque solamente el amor es fecundo solamente el abrazo es fecundo no traten de hacer de un mal hombre un buen hombre y de una mala mujer una buena mujer que desgaste de energía convertirte en alguien capaz de amar de dar de comprometerse además tenemos que entender que no todo mundo nos tiene que amar mi abuelita decía invento del siglo el divorcio ¿por qué? porque antes se tenían que quedar con el alacrán o la alacrana el resto de la vida tú vas a estar bien así nada más manifiestas haces tu trabajo de sombra vas atrás lo perdonas haces tu carta metes sacas la energía por la ventana sacas esas cenizas y a manifestar yo puedo no empieces a manifestar me siento maravillosamente bien porque no te sientes maravillosamente bien yo sí puedo yo soy fuerte yo soy valiente yo valgo yo soy una gran mujer y cuando salga el dolor vívalo y cuando salga el dolor amigos vívanlo valídenlo no pasa nada y suéltenlo está bien me sentí mal me senté a ver una película triste con una caja de chocolates kleenex mocos lloré se acabó la película se acabó a otra cosa voy a ir a caminar voy a cambiar mi química voy a cambiar mi energía voy a ponerme unos tenis unos pants y voy a dar vueltas por la ventana voy a ver los videos de Anastasia como contracción de parto punto punto sí puedo sí puedo esto va por mí amigos hay pérdidas mucho más grandes yo perdí a mi hermana a mi hermana y aquí estoy y aquí estoy la extraño siempre la llevo en mi corazón siempre pero aquí estoy y mis padres perdieron una hija y ahí están avanzando van al cine comen se ríen con una gran pérdida en su corazón pero caminan hacia adelante hay hijos que pierden padres y ahí están trabajan hay hijos que a temprana edad pierden padres y avanzan se superan crecen la vida no está absuelta de dolor es un pensamiento infantil creer que no vamos a doler nunca que todo tiene que ser como nosotros queremos se fue esa persona cierro la puerta adiós vete no quieres conmigo quieres con cinco vete pero conmigo no que ya andas con la modelo de Victoria's Secret que tiene 21 años échatela pero a mí no y eso es autorrespeto donde está la línea de ustedes la raya de ustedes en la arena la que nadie va a pasar donde está ese amor que dicen yo no merezco esto me duele si quisiera estar contigo si fue muy bonito eso que vivimos si pero no voy a permitir que vengas y salgas de mi vida no voy a permitir que me lastimes no voy a permitir que me pegues no voy a permitir que me engañes no voy a permitir que me uses porque el amor no es mentira no es dolor no es engaño no es no tengo tiempo para ti no es ahora no no es necesito más tiempo para pensarlo no es me acuesto contigo y desaparezco dos semanas no es al cabo que no te das cuenta que yo estoy con otra persona el amor no es ansiedad el amor no es inseguridad el amor no es tristeza no es llanto y por último y por último antes de despedirme de ustedes de este rinconcito de los corazones rotos donde los abrazo a cada uno de ustedes desde la distancia les digo las palabras de Jesús sobre el amor el amor es paciente es servicial el amor no es envidioso no hace alarde no se embanece no procede con bajeza no busca su propio interés no se irrita no tiene en cuenta el mal recibido no se alegra de la injusticia sino que se regocija con la verdad ¿qué parte de esto se parece a las relaciones? de los relatos que he leído el día de hoy con este pensamiento los quiero dejar Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan buen camino